El Evangelio a Talcance El Evangelio a Talcance Para que sus obras no se descubran En cambio, el que obre el bien conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor, gloria, honor a ti Señor Jesús El Evangelio de este día Inicia precisamente con una cita Que es muy famosa Inclusive es muy conocida Dentro del ámbito popular Ya que muchas veces es ocupada Incluso hasta por gente que no cree en Dios Y es la famosa frase de Juan 3.16 Tanto amo Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo el que cree en Él No perezca, sino que tenga la vida eterna Es una frase tan trillada Tan utilizada Que se ha perdido la fuerza De su significado Y de su sentido Y es que es precisamente El amor que Dios nos ha tenido El que le ha movido Para sacrificar la vida de su Hijo En pro de la salvación De cada uno de nosotros Pero obviamente Este amor Y sobre todo esta salvación Implica del hombre Una respuesta Una respuesta de fe Una respuesta de creencia Y sobre todo Es una respuesta que se debe de manifestar En las obras No por nada Precisamente dice más adelante Jesús Todo aquel que hace el mal Aborrece la luz Y no se acerca a ella En cambio el que obre el bien Conforme a la verdad Se acerca a la luz Es cierto Dios nos amó tanto Que entregó a su Hijo Para que todos Podamos creer en Él Para que todos podamos Tener vida en Él Pero ojo Uno de los errores más grandes Que nosotros cometemos Y por el cual Podríamos decir Que es muy cuestionada Esta frase No porque La Biblia sea cuestionada Sino por la actitud De los hombres Es que muchos Utilizan esta frase Pero no se dan cuenta Que amar a Dios Amar este misterio De salvación Implica que cada uno De nosotros Realice obras Que hagan de verdad La salvación En cada uno De nosotros Porque si Nos gusta estar diciendo Y llenarnos la boca Con la dulzura De esta frase Que Dios nos amó tanto Que entregó a su Hijo Para que creamos en Él Y tengamos vida Si pero que estamos haciendo Para corresponder Ese amor Que estamos haciendo Para ganar La vida eterna Pensamos que solo Y simplemente Con decir De forma bonita Todas estas frases Bíblicas Eso basta Pero no No basta Simplemente decir La frase bíblica Hay que vivir Hay que trabajar Hay que hacer las obras Que de verdad manifiesten El amor que Dios nos tiene Y el amor que nosotros Le tenemos a Dios ¿Por qué? Porque hay muchos Repito Que si se enrollan Con tanta frase Pero no viven Según la verdad Sino que Pasan haciendo el mal Y a veces se consuelan Diciendo Dios Me ama tanto Que no importa Lo malo que haga De todos modos Dios me va a perdonar Aunque yo sea un desgraciado Aunque yo no tenga cambio Aunque yo siga igual Y muchos escudan Así en esta frase Y es una manera hipócrita De llevar La palabra de Dios Si de verdad Nosotros creemos En el amor que Dios Nos tiene Si de verdad Nosotros creemos De que Dios Nos ha dado La vida eterna Vivamos Actuemos Realicemos Las obras Que sean dignas De esa salvación eterna Hagamos de nuestra vida Una predicación Constante De la palabra De Dios Y de verdad Nosotros manifestemos En cada momento De nuestra vida Esta palabra Que ahora Nosotros Predicamos De la palabra De la palabra De la palabra Gracias.